El terror se disfruta mejor en la oscuridad, así que por favor, no te olvides de apagar las luces. Los primeros meses de este año 2020 han sido terribles sin duda, y conforme más van pasando los días pareciera que las cosas van empeorando. Y es que es indescriptible la tensión que se vive en estos momentos en todo el mundo. Debemos recordar que a inicios del año tuvimos acontecimientos aterradores que quedarán marcados en la historia. Desde el voraz incendio en Australia, el asesinato del general iraní Soleimani por parte de Estados Unidos, que todo parecía indicar hacia el inicio de una tercera guerra mundial, catástrofes alrededor del mundo como terremotos. Pero la punta del iceberg, sin duda, la pandemia del coronavirus COVID-19, que está afectando hasta estos momentos. Hoy en día, el mundo está en cuarentena. Temerosos por la gran expansión de este terrible virus que ha traspasado fronteras y ha llevado al colapso a las naciones más fuertes de este mundo. Eso sin mencionar que el reloj del apocalipsis fue recorrido a tan solo 100 segundos de la medianoche, que indicaría el fin del mundo. Si quieres ver un video más detallado referente al reloj del apocalipsis o del juicio final como se le conoce, en la descripción y al final de este mismo video te dejaré el enlace, ya que hace poco hablé al respecto, más a fondo sobre este inquietante tema. Pareciera que algo más grande se avecina después de todo esto. Muchas personas afirman que últimamente no pueden dormir. Circunstancias externas las tienen sumamente preocupadas. Que sus mascotas inclusive están muy inquietas. Y que presienten que el gobierno nos está ocultando algo que probablemente sería catastrófico para la humanidad. Diversas teorías han surgido por la web de que podría tratarse de la caída de algún meteorito en la tierra, o inclusive un gran terremoto, que todo indicaría hacia el Big One, o mejor conocido como la falla de San Andrés en California, el cual se calcula que tenga una magnitud superior a 8 grados Richter. Pues bien, dicho todo esto, aunado a todos los terribles acontecimientos que han sucedido en el transcurso de estos meses, últimamente ha habido muchos reportes alrededor del mundo de avistamientos OVNI, luces en el cielo y extrañas formas que jamás se habían visto. Presta mucha atención. Pues bien, ya está. ¡Suscríbete! 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 ¿Serán acaso señales de viajeros extraterrestres que tratan de advertirnos de algo o estarán ellos detrás de todos los terribles acontecimientos que están azotando a la humanidad hoy en día? De los cuales solo nos observan como si fuéramos ratones de laboratorio ante algo nuevo que está a punto de acontecer en nuestros tiempos y de posibles planes malévolos que están fuera de nuestro entendimiento. Lo más aterrador sin duda es que al parecer todo lo que estamos viendo hoy en día ya había sido planificado por aquellos que no conocemos pero sabemos que tienen el control total de la humanidad. Te invito a que veas mi último video que subí al respecto sobre las cartas Illuminati y como estas predijeron la pandemia del coronavirus hace ya más de 20 años. Déjame saber en la caja de comentarios si te gustaría que haga un video al respecto más profundo sobre las cartas Illuminati ya que me acabo de dar cuenta que hay cartas que hablan sobre los avistamientos en el cielo y de posibles contactos con seres fuera de nuestra galaxia. ¿Qué opinas al respecto de todo lo que está sucediendo hoy en día? Muchos afirman que puede tratarse de planetas de nuestro sistema solar como por ejemplo Venus que ahora pueden apreciarse mejor ya que antes de que ocurriera todo lo del coronavirus los niveles de contaminación eran tremendos. Por lo tanto impedía la visibilidad de una manera significativa a la apreciación de nuestros astros celestes. Las explicaciones aseveran que lo que se está viendo en el cielo siempre ha estado ahí. ¿Qué opinas? Me gustaría que dejes lo que piensas al respecto de todo esto. ¿Has visto algo extraño en el cielo últimamente? Voy a preparar un video hablando más profundamente de este tema. Si te gustaría aparecer en él envíame tu experiencia o el material que hayas filmado a mi correo el cual siempre está en la descripción y en los comentarios. De igual forma puedes agregarme a mi Facebook personal y enviarme tu experiencia por un mensaje privado. No te olvides de comentar siempre y cuando sea con respeto.